Repartidos en las tres plantas del Centro Cultural Tomás y Valiente, la Feria Fuenlabrada Emprende acogerá a técnicos del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, abogados, arquitectos o diseñadores que aconsejarán sobre las licencias, aperturas o líneas de crédito. Asimismo, será muy importante la presencia de 17 empresas que transmitirán su experiencia a la hora de dar los primeros pasos. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha destacado la colaboración en esta iniciativa de técnicos municipales de la Cámara de Comercio de Madrid y de la Asociación Local de Empresarios ACEF. Para poner en marcha proyectos innovadores que permitan mejorar las condiciones de empleo en la ciudad y de esta forma se va a compartir no solamente con experiencias profesionales que en este momento, empresariales, que en este momento están siendo de éxito en la ciudad y con la participación de técnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de los técnicos del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, así como también técnicos del Departamento de Urbanismo e Industria. El concejal de Empleo, Oscar Valero, ha indicado que la idea de la feria es aprender a emprender y concienciar a los desempleados de que hay que ser cauto y orientarse antes de lanzarse al autoempleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!